Odebrecht nos enjuicia desde Luxemburgo. Ya sabemos que es una empresa trafa, que el Estado cometió cantidad de errores y permisividades con esta empresa, pero retrocedamos un poquito. Luxemburgo, ¿qué tiene que ver en esta historia Luxemburgo? Si todos sabemos que Odebrecht es una empresa brasileña con dueños brasileños que están en la cárcel en Brasil. Luxemburgo es un pequeño país europeo. Su población es la mitad del distrito de San Juan de Lurigancho. Su área es la mitad de la provincia de Cañete, pequeñísimo. ¿Por qué Odebrecht dice que ahí tiene una empresa? En realidad no tiene ninguna empresa, es una empresa de papel. Se sabe que hay cuatro empresas de Odebrecht domiciliarios en Luxemburgo y en total solo tiene cuatro empleados. Es pura pantalla. Porque Luxemburgo es un paraíso fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que es un sitio que usan las grandes transnacionales para evadir impuestos, no pagar los impuestos en Perú, en Brasil, en otros países, y dejarles una partecita, una coimita, sualita a Luxemburgo por este favor. Además, Luxemburgo, a cambio de eso, no le revela a nadie los secretos de las cuentas que tienen ahí. Son recontra reservados. No por gusto. Ahí estaban las cuentas de Vladimiro Montesinos y ahí estaban las cuentas de Eliancar. Los tramposos del mundo se van a refugiar ahí. Lo extraño de esta historia, o lo llamativo de esta historia para nosotros, es que el Perú tiene dos tratados firmados con Luxemburgo, un país que le hace trampa a todo el mundo, basado en acoger a los tramposos de todo el mundo. Tenemos dos tratados. Uno, que se llama de doble tributación. Si una empresa paga impuestos en Luxemburgo, ya no paga en el Perú. Claro, en Luxemburgo pagan así, entonces se gana. Y dos, tienen un tratado que se llama de protección de inversiones. Supuestamente, todo inversionista de Luxemburgo que viene al Perú, tiene un régimen especial. Pueden ir a reclamar a un tribunal internacional. Cualquier empresa basada en Luxemburgo puede hacerlo. Sea de quien sea, trafa de quien sea, plata de donde sea, lavado de activos, no importa. Si es una empresa basada en Luxemburgo, puede enjuiciar el Perú. Pero, ¿esto tiene algún sentido? No, no tiene ninguno. El Perú no debiera tener un tratado de doble tributación con Luxemburgo. No debiera tener un tratado de protección de inversiones con Luxemburgo, que es un país que es un paraíso fiscal. No debiéramos tenerlo. ¿Por qué esto es así? Bueno, ustedes saben, durante años hemos estado dominados por este discurso neoliberal, de la protección de inversiones. Las inversiones tienen que ser atraídas. Todas las inversiones son buenas. No importa de dónde, vengan aquí y les damos todas las facilidades para que se pasen por nuestro país como si fuera su charla. Pero esto debe terminar. Lo de Odebrecht lo demuestra. Presidente Vizcarra, congresistas electos, hagan algo. Soy Pedro Franque, economista, explicando por qué Odebrecht nos enjuicia desde Luxemburgo en tres minutos.